Hola chicos, ¿cómo están? Perdónenme, esto es que voy a hacer mi rutina en la noche y pues me lo voy a ver Bueno chicos, ¿cómo fue? Acabé de ser mi rutina mañana Pero no me siento esto porque me lo voy a ver Bueno, este video va a durar hasta mañana Porque me lo voy a hacer en mi rutina mañana Digo, no va a durar hasta mañana Mañana hago mi rutina Les voy a enseñar cómo se ocurre En realidad esto es lo que me dan Me copio de las otras partes que tiene mi libreta Hago así Y así como ya Ahí luego Porque esto es como multiplicar Luego necesitan poder La multiplicación Que yo lo hago rápido Que yo lo hago de arriba para abajo Para no crecer No me tarde Y lo termine rápido Pero todavía me falta otra fila Así que la me se pasó La me se pasó Ahora mismo Esta parte la hice en mi escuela Para que la me no se diera cuenta Y así me pudiera Pero yo sé que eso es trampa Pero yo sé que eso es trampa Pero no importa Es que no salga como hacerlo Y no que Vamos por aquí Escucho tu pelo Es que me estás tapando A su sangre Así que van a hacer dos líneas Un poco Luego de que hagan ahí las líneas Tienen que poner estos números Que yo los copié En este de mi escuela Y ahora en este Estos aquí Y luego de esto Los paso acá Nos vemos cuando haga la mitad Bueno, ya terminé Nomás me falta hacer Esta otra fila Que lo voy a hacer Casi al final del video Aquí necesito leer un libro Y aquí tengo que poner Cuántas páginas Tienen el libro Porque mi tarea es en inglés Porque ellos tienen Estados Unidos Como ven Bueno, chicos Estoy muy calzada No sé si puedes Para hacer mi tarea Pero Vamos a hacerle una broma A un amigo mío Que No les voy a enseñar el celular Porque es con este celular Que voy a hacerle la broma Así que no lo voy a poder enseñar Pero Le voy a dedicar la música De Andas en mi cabeza Nene Tomas horas Pero como si fuera Andas en mi cabeza Nene Bueno, ya le puse Andas en mi cabeza Nene Todas horas No estés A ver Tema Tema Que se Ope Porque Porque Mira yo tenía un celular Empezar el río social Tema 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 que me conteste un millón de horas más tarde ay bueno chicos ya me voy a dormir porque no me contesta y voy a seguir bueno los quiero mucho espero que les guste y adiós